Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En esta ocasión les quiero comentar una película que vi que se llama Un jazzista en clave de blues. Es una historia de amor, de un amor prohibido que desencadena un drama familiar que se sostiene desde la década del 40 hasta los 80. Y este drama esconde y revela muchos secretos y mentiras. A ver, no es una película de carácter musical, pero si bien no lo es, vamos a encontrar algunas cosas que tienen relación con los inicios del blues y en algunos momentos vamos a disfrutar también de algunos fragmentos interesantes de esta música. El eje central de la historia es la vida de un joven afroamericano, cantante de jazz que debe abandonar su pueblo y termina encontrando la fama en Chicago. Lo particular de esta película es que es Tyler Perry, el escritor y director, había escrito el guión hacía 26 años y tuvo que esperar todo ese tiempo para poder llevarlo al cine. La película está contada en su propio ritmo, que no es muy vertiginoso, tiene una ambientación muy buena de época y sobre todas las cosas nos recuerda la discriminación racial profunda que había en esa época, el maltrato de la sociedad blanca a quienes tenían la piel oscura y la denigración del ser humano en manos de quienes se sentían superiores a los otros. Mi calificación para un jazzista en clave de blues es de 4.3 moscas.